Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula vamos a ver cómo dar de alta a los participantes maestros para ayudarnos a subir los materiales en ITZON Virtual. Ya estoy aquí adentro en mi cuenta de ITZON Virtual. Yo soy la coordinadora de la Academia de Bioquímica Nutricional. En este momento voy a buscar el curso del lado derecho de Bioquímica Nutricional. Aquí está. Ahora, entonces este que se ve ya es el curso de la Bioquímica Nutricional y lo que voy a hacer ahora es situarme acá a la derecha donde dice Participantes y vamos a entrar. Entonces aquí donde dice Participantes solamente estoy dada de alta yo como coordinadora de la Academia. Entonces voy a entrar aquí donde dice Inscribir Usuarios. En este botón le damos a Inscribir Usuarios y aquí podemos buscar con el ID o podemos buscar con el nombre. Lo preferente es con el ID porque hay un detalle con las ñ que no las pone el Moodle, pero vamos a ver. En este caso voy a dar de alta a la maestra Ana María Rentería. La voy a escribir, la voy a buscar. Ya la encontró. Entonces la selecciono y además tengo que ponerle aquí en qué rol va a entrar. Hay rol de estudiante, profesor sin permiso de edición y estudiante. Entonces le voy a dar permiso de profesor para que ella pueda ingresar los materiales. Le digo Inscribir Usuario y aquí aparece ya Ana María como profesor. Tiene los mismos permisos que yo y eso significa que ella puede entrar y puede ya subir actividades dentro de lo que es el curso de la Bioquímica Nutricional. Entonces ella ya puede entrar aquí a esta sección, activar edición y empezar a ayudarme a subir su material y ayudarla yo también. ¿Verdad? Bueno, eso es todo. Hasta la vista.